Lamento haberte tenido que traer aquí. No me gusta hacerlo. Cuando digas un poema, avísanos para que podamos escribirlo. Sí, porque no queremos perdernos de nada, ¿de acuerdo? ¿Usted tiene hijos? Sí. Una relación inesperada. Dispuesta a arriesgarlo todo. Lisa sobrepasará los límites con Jimmy. Perdiendo toda oportunidad. ¿Qué voy a hacer contigo? Vamos a cruzar la frontera y vas a recitar tus poemas. La maestra de Kinder en DHE.